Lo gracioso es que antes, esta tarde me he encontrado a Strauhot en ladder y me ha ganado, así que mejor devolvérsela en Clan War. ¿A quién te ha ganado? Este, el Terran, Strauhot. Ah, el Terran. Vale, pues podemos... ¿Le hacemos los honores, Kellerman? Sí, venga, presenta al que quieras. Vale, pues en la esquina inferior a la izquierda, como jugador de color verde Terran, tenemos a Ender. O la otra izquierda, a la derecha. Ya, pero ha dicho en la esquina. Vale. Y ahí me ha descolocado, sí. Venga, y en la otra esquina inferior derecha es Strauhot. Vaya, tres. Venga, haz algo así con la cámara y venga. Vale, bueno, pues ha empezado aquí en... Gas, o sea, Gas, Barrak, el jugador rojo y el verde también, Gas, Barrak. Veremos un segundo Gas en breve de los dos. Sí, un segundo. Ojo, segundo Gas. Sí, esto ya prometen. Los dos, segundo Gas. La build que ha hecho... Eh... Fage, esa la hago yo en ladder. Sí, es para sacar el 1-1 lo más rápido posible. Sí, pero lo de los tres... Lo de los cuatro Rippers, tres Helions y el liberador por el otro lado. Sacas la SPA y luego ya otro PUS con tanques, dos cuervos y marines. Y ahí ya te hace... Bien, bien corte, tí. Y bueno, ya tienen los dos. Pero no, no, no te quedes calladito, eh. No, me estaba fijando que los dos están yendo a la misma build. Están yendo a un mirror build, tal cual. No, pero mira qué curioso que está mandando ender doble SPA. Uno para escautar en la min y el otro no sé muy bien para qué. ¿Le plantearon a un proxy Stargate? Muy fuerte. Se han discernido, eh, las builds. Porque uno ha cambiado totalmente. Ha quitado un poco de cada gas, ¿vale? Para que sepa ir. Sí, está mirando menos gas. Entonces eso será para pillar una expansión. Pero sí repeler esa... Habrá visto que es la misma build y repelerá la... La... Lo que le vaya a hacer ender con... Pues con eso, con menos gas pero con la SPA. Básicamente. Y ojo, ahí está el proxy Star. Sí. Ahí lo vemos. ¿Estás repeladito? La pregunta es ahora si sacará simplemente un liberator o tirará al laboratorio tecnológico y se irá a Banshee. Puede ser, puede ser que también lo hacen los Terran. ¿Cómo se llama esto? Lo mismo que ha hecho Fates, pero con... Con esto, con medback. ¿Vale? A ver. Veamos ahora... O sea, yo me tengo que imaginar lo más loco. Y lo más loco que me imagino ahora mismo es que va a poner un reactor y va a sacar doble Viking para jarrar. Mira, ahí vemos... No, había callado la mano. Ahí vemos la SPA que os ha dicho. Proximo C. Por F de C. Bien, bien. Ahí vemos la SPA que os ha dicho por el... Por el C. Pues no va a tener ni que hacer chiquit. Eso es lo bueno de dejarlo tan cerca. Es muy riego. ¿Cloak? Chicos. No. Battlecruiser, señores. Tenemos Battlecruiser. Aquí. Ole. Ojo con el micro, ¿eh? El micro de Ender ha sido muy superior al de Strahd y acaba de matarle los dos. Igual no sale ni la Battlecruiser, ¿no? ¿Y le va a cancelar el...? No. No, porque sale el ciclón. Ah, vale, vale. Y los dos... Sí, bajo los curros, los marines y el ciclón. Y con esto yo creo que lo puedo defender bien, ¿eh? Sí. Sí, lo puedo defender. Pero fíjate que lo bueno a la SPA que te arriesgas de que te lo scouteen es que lo mandas directamente, no tienes que usar el tipi y cuando esté bajo de vida lo mandas a casa y lo reparas. A mí me han hecho varias veces esta estrategia. Y aparte de esta, luego vas metiendo minas por todo el mapa, ¿vale? Y dejas al otro Terran un poquito... ¿Qué hago? Creo que lo va, que lo va a ver con ese... Está a punto de verlo. Yo creo que lo ha visto. No, está a unos milímetros. No lo ve en la visión. No lo ha visto. No lo ha visto. Está a unos milímetros. No lo ha visto todavía. Y... Es posible que esto sea ya... Bueno, no, sale ahora mismo el tanque. Ojo, que le mata al ciclón, ¿eh? Y se la mata al ciclón. Y la mata al ciclón. Justamente lo necesitaba para esa Battle Cruiser. Era lo único que le podía salvar de esa Battle Cruiser. Sí, sí, sí. Tiene muy poco al caer. Planta su SPA, el señor Ender. Y veamos a ver. Pues sí, es una Special Tactics, ¿eh? Es muy agresiva esta... Muy agresiva, sí. Lo único... Esta Special Tactics, lo único malo que tiene... Que es que, claro, suelen salir a ciclón. Y con ciclones fácilmente... Contereables. Bueno. Ojo, que le stipee al vikingo. Se queda sin prácticamente quiteo. Sí. Básicamente, esto ya... Como solemos decir, ¿no? Y encima está saliendo un cuervo. Y esto es GG por parte ya... Que tienen un pack de fe, eh, los bici. Está saliendo el... Le puede mandar una torreta, pero ya. Y se va a faltar. No, no tiene daño para matarlo. Y tiene el tipi. Le ha retrasado tanto, tanto, tanto. Que esto ya... Y ojo que se lleva a los dos tanques y podría entrar con el ejército de los Helion, ¿eh? A limpiar línea mineral. Ahí lo tenemos. En el momento que ha ido a por los dos tanques... Ole, ole. Ole, ole los caracoles. Pues bueno, un 4-0. Está bien. No nos puedo enfejar. Muy bien, chicos. Muy bien.